Es interesante como nada en este país dura mucho, ni siquiera la guerra. Pero esas dos semanas fueron suficientes para que San José quedara destrozada. Luego la gente simplemente comenzó a morir. El problema era que no quedaban así por mucho tiempo. Y la poca gente que no moría trataba de escapar hacia zonas lejos de San José. En algunos lugares parece que la gente acaba de salir de la casa, llegar más fácil. Y luego de casi un año, haciendo lo necesario para poder sobrevivir. Uno poco a poco pierde la humanidad. Y a veces se cometen errores, esperando poder recuperarlo. Si alguien ha sido perdido, es absolutamente esencial que sea adecuado inmediatamente. ¡Ven, ven, ven! Sí. Levántese. Ya, no, no le ves. Por eso sí, bien, necesitamos irnos. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Ya llevamos más de tres meses aquí, necesitamos irnos a otro lugar más seguro. O sea, seguirnos escondiendo como ratas. Si nos vamos a ir, yo digo que vayamos a San José a buscar ayuda. ¿Ayuda? ¿En San José? Tienes que estar loca. Ahí no queda nadie. Apúrate, tenemos que irnos ya. Nada. Nada, pero me fijo saludar, por lo tanto. Creo que entonces ya no nos vamos hoy. ¡Ay! Nada, 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 nada. Chavi, eso no, madre. Hey, Meli, tenemos que ayudarle. ¿Y cómo? ¿Por qué le vamos a ayudar? ¿Y si fuera una de nosotras quien está ahí? A ver, Silvia, ha pasado más de un año y no le hemos ayudado a nadie. ¿Por qué vamos a cambiar para ayudar a este madre? ¿Por qué? Estoy harta de no hacer nada y de pasarnos conmigo para morirme aquí en tierra. ¡SILVIA! ¡SILVIA! Ahora sí, mae. Ahora que la ayudamos, conteste Ay, ¿quién putas es usted? ¿Qué hace aquí? ¿Cómo hizo para sobrevivir tanto tiempo? Ok, se lo digo un orden o como me quede mejor ¿Qué es, piche, madre? ¿Cómo le dé la gana? Ok, en la soltera El nombre es Alonso Y hace como año y medio o más No sé, no me acuerdo Unos compas y yo después de que vimos De que iba a estallar la guerra civil Decidimos buscar otro lugar para refugiarnos ¿Esconderse? Sí, sí, lo que sea Fue cuestión de tiempo Todo empezó a salir peor Empezó a acabar la comida Ya no supe qué pasó con mi familia De todos mis compas Yo soy el único que queda vivo Qué mal, pero no me han contestado ¿Cómo putas llegó aquí? Empezamos a alejarnos de San José Buscar lugares donde sabíamos que había menos de sus mal padres No teníamos una ruta definida Simplemente caminábamos Pero nos salió un grupo Se armó un caos Yo me quedé sin balas Y corrí Y les caí aquí Pero nosotros éramos varios Yo aquí solo les veo a ustedes dos Como han hecho Pero usted así que yo iba a traerle un poco de agua ¿Agua pura? ¿Qué pasa? Tu madre mía No, nosotras sí tenemos agua pura Y no En realidad Nos empezamos a preparar Cuando vimos que las cosas iban a poner mal Compramos armas Municiones Inclusive Aprendimos Diferentes técnicas de supervivencia Hemos tenido que estar viajando de un lado a otro Pero Nunca pensamos que las cosas se iban a ir tan A la mierda Puro residentivo Silvia, hay un toque ¿Para qué? Solo ve en un momento ¿Qué? Tenemos que matar a su madre ¿Qué? ¡Cállate! No me voy a dar todo Pero usted como puta sabe Silvia, no más tiene que vivirlo Tiene brazos de sangre Meli, tranquila Puede ser una herida normal Yo se lo he ido demasiado bien, Silvia Yo voy a ir a ver si eso es una motiva Y si no, lo siento antes Digo que hay No me voy a ir 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 Es fácil hacerlos comenzar ¿Cómo te va a matar al enemigo que no tiene vida? Se muestra en células para saciar su sed ¿Cómo poder escapar? ¿Cómo te la experimentarás? ¿Cómo te vende? ¿Qué es lo que ha sido logrado? ¡Sabe! ¡No te acuerdas de poder! ¡No te acuerdas de poder! ¡No te acuerdas de conquistar! ¡No te acuerdas de un conservador! ¡No te acuerdas de un enemigo! ¡No te acuerdas de un enemigo! ¿Cómo tendrás tu merecido? ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas de poder! 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 Los religiosos usaban... Días de medición, casos probables eran enviados a los centros de control y prevención de enfermedades en Estados Unidos, pero debido a la rápida creación del virus, los resultados se han cargado. Se sabe que es un virus, pero aún no existe tratamiento, no existe un acto. Su cuerpo, hogar de gusanos e inmundicia, sin vida en sus ojos, sin calor en su piel, sin latido en su pecho. Alma vacía y oscura como el pensamento nocturno, somos rías de la espada, escupe las flechas porque no pueden herir su carne.